¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Por fin nos vemos por aquí las caras. Ya hacía tiempo que no nos veíamos por aquí por YouTube. En directo, en directo por lo menos, ¿vale? Porque sigue activa, mejor dicho, la serie de microtips, ¿vale? De edición y publicación de vídeos. Pero sí que es cierto que en directo, hacía ya dos semanitas, ha coincidido ahí un festivo y una colaboración que hemos hecho... Bueno, que de hecho hemos comenzado. No es que hemos hecho, que hoy también hemos estado por ahí dando un poco de caña. Con Yo te ayudo, la página del grupo de Facebook. Pues eso, un placer veros por aquí de nuevo las caras. Entonces, antes de que se me olvide que estábamos por aquí comentando por el chat una cosita. Y sí que es cierto que decirlo... Vale, se le para, sí, sí. Es cierto que decirlo hoy y ahora, en este momento, y con el dispositivo que yo tengo aquí a mano, va a variar. Depende del dispositivo que tengáis. Pero me comentaba María que solamente tenía uno. Es decir, que no podía hacer la típica de ponerte con el ordenador a trabajar y ponerte con la tablet metiendo el vídeo con el móvil. Hay algunos dispositivos que te permiten hacer esto, ¿vale? Depende un poco, le insisto, en la versión web. Es cierto que antes, por ejemplo, YouTube te dejaba incluso que apareciera lo que es a pantalla completa el navegador. Y aquí en esta parte, en pequeñito, el vídeo, ¿vale? Ahora creo que no. Creo que es lo que comentaba incluso María, que creo que no, ¿vale? Entonces, tienes otra opción, insisto, que depende del sistema operativo que tengáis, depende de la tablet o del móvil que tengáis, de dividir la pantalla, ¿vale? De poner dos aplicaciones. Aquí está la aplicación de YouTube a la derecha y aquí el navegador web, ¿vale? Esto es lo que me refería yo con lo de multitarea. De todas maneras, lo que vamos a dar hoy, y como siempre procuramos hacer en general, va a ser muy fácil de seguir. Y si no lo hacéis ahora, si no trabajáis ahora junto a nosotros en el directo, lo podéis hacer luego a continuación, ¿vale? O sea, no hay ningún problema, porque realmente es bastante guiado y ya vais a ver que va a ser bastante divertido, ¿vale? Así que simplemente poneros un poco en situación, que ya llevamos bastante tiempo sin vernos por aquí, insisto. Comentaros que hemos habilitado esa sección que os habíamos dicho, de que comenzamos a colaborar con Yo te ayudo, ¿vale? Entonces hemos habilitado una lista también de vídeos que vamos a ir subiendo, vamos a ir publicando. De esos directos que estamos haciendo en su grupo de Facebook, ¿vale? Lo tenéis aquí, como por supuesto también tenéis la lista de directos. Esto es la página principal del canal, ¿vale? Aquí veis que estamos ahora con el directo este. Y aquí, como os comentaba, aparte de lo que son los microtips que ya teníamos de antes, los microtips que estamos ahora en activo, ¿vale? Que es con la serie esta de edición y publicación de vídeos. Y hay cositas ya preparadas, ¿vale? Para más adelante, para cuando terminemos esta serie. Hay cositas por ahí preparadas, ¿vale? Así que una vez puestos al día, yo creo que podemos pasar, si os parece bien, Buenas, Selena, ¿qué tal, hombre, compi? ¿Qué tal? Un saludito. Podemos pasar, si queréis, ¿vale? A lo que nos lleva hoy, que básicamente ya lo veis en el título, code.rg. Esta plataforma es bastante conocida. Yo creo que muchos de los que estáis por aquí... Es verdad, y lo de música, sí, sí. Los que estáis por aquí, os sonará de algo. Sí, lo de música está aquí. Es que, claro, como está en la lista, estaba ahí solapado. Aquí lo tenéis. Es micro tips, edición y publicación de vídeos, música sin copyright. Ese, a ver, a ver, me gustaría saber si os ha gustado un poco la idea. Pues eso, vamos a darle caña a code.rg. Insisto que muchos de vosotros puede que lo conozcáis, ¿vale? Vamos a entrar, simplemente con que pongáis code.rg en la barra, va a acceder a la página, ¿vale? No obstante, si sois de los que utilizáis el buscador, por ejemplo, code. Creo que incluso solamente con code, es que viene la primera. Es que, insisto, esta página es muy, muy conocida. Entonces, si sois más de utilizar buscador, pues os va a aparecer como primer resultado, ¿vale? Y si no, pues simplemente con poner code.rg os va a entrar en esta página de aquí, ¿vale? Esta que tenemos por aquí. Así que, bueno, lo que había pensado para hoy, ya que aquí en el directo de YouTube tenemos dos horitas, ¿vale? Nos lo podemos tomar con calma. Vamos a hacer dos proyectos, ¿vale? Vamos a hacer dos. Voy a dejaros elegir con el que empecemos, ¿vale? Os voy a proponer dos. No os preocupéis porque esto lo vamos a retomar, ¿vale? Aquí tenemos muchísimas actividades y realmente me gustaría, si realmente os acaba convenciendo y os acaba divirtiendo esta plataforma en concreto. Por cierto, voy a ponerla en pantalla completa, que lo vais a ver bastante mejor. Si os convence, por supuesto que vamos a continuar, ¿vale? Pero lo que os propongo hoy, una vez que estéis en esta página, tenéis que darle aquí a empieza a aprender, ¿vale? Y os va a entrar en lo que es la parte de aprendizaje, pero yo donde me voy a centrar es en esto que pone aquí, hora del código, ¿vale? Os suena de algo, ¿no? Que lo hemos probado ya con otras plataformas. Pues bien, de aquí salió, de esta página de code.rg, salió esta denominación, ¿vale? Luego otras compañías se han ido adhiriendo a esa colaboración, a este hashtag, podríamos hablar, de hora del código. Pero fueron ellos los que comenzaron con esta hora del código, ¿vale? Sí, sí, tiene muy buena pinta, María. Ya verás, ya verás. Va a molar mucho. Entonces, lo que os propongo, y de todas maneras os lo voy a poner en el chat, ¿vale? Cuando decidamos, los que estáis por aquí por el chat participando, vamos a darle aquí a ver más tutoriales de la hora del código. Y lo que os propongo es que elijamos entre Star Wars, teniendo en cuenta que está por ahí cerquita, ya hemos terminado la temporada de Mandaloriano, que como mola, mola mucho. No sé si por ahí hay fans de Star Wars. Pues puede estar bastante guapo. Además, ahora hay un making of, una serie de making of que está muy bien. Hace poco, además, bueno, May the Force, ¿vale? El 4 de mayo fue el día de Star Wars. Entonces, os propongo, o que elijáis entre Star Wars o esta calle aquí al lado, Frozen, ¿vale? A ver cómo van las votaciones. Star Wars o Frozen. Y la que elijáis la pongo como enlace aquí en el chat para que acceda al resto de la gente, ¿vale? A ver, a ver. Voy a aprovechar para tomar un traguito de agua con vuestro permiso. Que venimos ahí del directo de... Con yo te ayudo. Del tirón, lo estamos haciendo. Pero muy divertido, de verdad. Muy divertido. A ver si estuvimos enseñando una cosa que ya habéis visto vosotros, ¿vale? Que es Tinker. Estuvimos ahí con un ratito mostrando Tinker. Star Wars. Vale, ya tenemos una votación para Star Wars. A ver Elena qué opina. Voy a echarle un vistacito mientras vais decidiendo. Ya tenemos un voto, ¿eh? Ya lo tengo contemplado. Vale. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Tenemos dos votos. Iba a decir, si tengo que votar yo, yo votaría Star Wars. Pero... A ver, Frozen mola mucho, ¿eh? El puzzle que te proponen con Frozen está bastante guapo, ¿vale? Pero insisto, lo podemos hacer para otro momento. No hay ningún problema. Lo único que no tengo muy claro... Creo que no había dos, ¿vale? Porque depende del curso, hay... Accediendo a la página, accedes a otros, ¿vale? Voy a hacer una pequeña prueba. No hace falta que... Vale, vale. Vale, efectivamente. Efectivamente. Vale. Pues el enlace que os voy a compartir es este de aquí, ¿vale? Copiar dirección de enlace. Lo pongo por aquí. Por el chat. Ahí estáis. Vamos a probar el tema de bloques, ¿vale? Entonces, si queréis podéis acceder a través del enlace que os he puesto en el chat. Y si no, pues volvemos hacia atrás. Uy, perdón, que he puesto el chat en pantalla completa. Este, de aquí. Ahí. Voy a quitar la pantalla completa. Y si no, pues vuelvo a ir desde el inicio, ¿vale? Empieza a prender. Ver más tutoriales de hora del código. Star Wars. Probar ahora, ¿vale? Insisto que ese enlace, el que acabo de hacer clic, el último clic que he hecho, es el que tenéis aquí en el chat, ¿vale? Si queréis acceder directamente, lo tenéis por ahí. Si os parece, porque está muy chulo, os voy a dejar con el vídeo, ¿vale? No voy a hablar yo por encima de él, porque aparte creo que nos dejaba la opción de subtitularlo en castellano. Este en concreto, ¿vale? Hay algunos que no están subtitulados al castellano. También depende un poco del trabajo que haga la gente de forma desinteresada detrás, que eso es muy importante. Todo este trabajo que hay aquí hecho es completamente desinteresado, que eso está muy bien. Entonces creo que este concreto tenía los subtítulos en español, así que me callo y lo vemos. Ah, y lo que pasa es que un segundito, un segundito, un segundito, un segundito. Que os lo voy a compartir el audio también, para que lo tengáis por aquí, ¿vale? Me pongo... A ver un segundín. Vale, creo que ya lo estaría yo escuchando. Voy a ponerlo... Luego igual me toca bajarlo. Y esto por aquí, para que lo escuchéis también en el directo, ¿vale? Nada, no te preocupes, María. No te preocupes, que ya veis que nos tomamos las cosas con calma. No pasa nada. Vale, vale. Era la duda que tenía, que empieza sin silencio. Hola, soy Kathleen Kennedy, y soy la productora de Star Wars The Force Awakens. Hoy vas a trabajar con uno de nuestras estrellas, BB-8. BB-8 es un droid espiritual. Everything he does and every movement he makes is controlled by computer software. Computer science impacts every industry, from marketing to healthcare to film. In fact, hundreds of computer engineers work together to make a film like The Force Awakens. Hi, I'm Rachel Rose. I'm a senior R&D engineer at ILM, and I lead the animation and creature development team. In The Force Awakens, I'm responsible for helping the artists develop rigs, which are the parts of the character that move that allow the character to look very believable in a galaxy far, far away. In the next hour, we're going to build our own Star Wars game that will teach you the basic concepts of programming. Usually, programming is all text, but we're going to use blocks here so that we can drag and drop to write the programs. To start off, we're going to work with Ray to program BB-8 to walk to collect all of the scrap parts. Your screen is split into three parts. On the left is the Star Wars game space where code will run. The instructions for each level are written below the game space. This middle area is the toolbox, and each of these blocks is a command that BB-8 can understand. The white space on the right is called the workspace, and this is where we're going to build our program. If I drag the move left block to our workspace and press run, what happens? BB-8 moves left one block on the grid. And what if I want BB-8 to do something after the move left block? I can add another block to our program. I'm going to choose the move up block, and I'll drag it underneath my move left block until the highlight appears, and then I'll drop it, and the two blocks will snap together. When I press run again, BB-8 will perform the commands that are stacked from top to bottom on our workspace. If you ever want to delete a block, just remove it from the stack and drag it back into the toolbox. After you've hit run, you can always hit the reset button to get BB-8 back to the start. Now, let's get rolling. Vale, eh, retiro por ahí María, creo que fue el mensaje de, de tengo que quitar el, tengo que quitar el YouTube un momento, ya sabéis que ya está, solamente está desde un dispositivo, entonces tiene que ir alternando. eh, veis que son vídeos muy cortitos, para los que estamos por aquí, que ya somos, eh, viejos conocidos del canal, eh, os sonará mucho, ¿vale? Realmente la programación por bloques es prácticamente la misma. Varíes de plataforma o no. Ya veis que en Tinker es lo mismo, Scratch es lo mismo, Code.reje es lo mismo. Realmente el concepto es el mismo. Detrás de esos bloques hay una programación, ¿vale? Entonces, realmente esta primera introducción sí que viene muy bien para los que vengáis de nuevas, pero para los que ya sabéis un poco de lo que es la programación por bloques, esto no lo sabemos, ya de sobra, ¿vale? Esto ya está controladísimo. Venga, vamos a acelerar la ventanita. Uy, lo que pasa es que tengo que bajar yo. Ostras, que alto está. Voy, 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 voy. Me lo voy a bajar hasta los cascos míos porque si no... ¡Madre mía! Que está muy chula la canción, ¿vale? Pero poquito a poquito. Vale, pues venga. Casi me quedo sordo, madre mía. Encima he cambiado de cascos, que me los han regalado, por cierto. Muchas gracias. Y... ¡Ostras! Se nota, se nota el cambio. Necesitamos otro trozo, ese trozo de metal BB8. ¿Puedes obtenerlo? Vale, pues entonces le damos a OK. Y en este caso, agrega un segundo comando, Move Right a tu código. Luego haz clic aquí para ejecutarlo. Bueno, realmente eso de Move Right, hay veces que hay pequeños fallitos en la traducción. Insisto, esto es gente que lo hace de forma totalmente desinteresada. Entonces, en este caso sí que viene traducido, ¿vale? Lo que no viene traducido es precisamente las instrucciones, ¿vale? Entonces, simplemente habría que darle a mover a la derecha. Entonces sería, al ejecutar, al hacer clic en Ejecutar, se movería a la derecha 1 y 2. ¿Vale? Entonces le damos a Ejecutar. Y primer nivel completado. Sí, sabe como borroso. Sí, claro. Vale, vale, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes, María. Cada uno a su ritmo y con lo que puede acceder, ¿vale? Que por cierto voy a ponerlo a cargar, que lo tenía aquí, lo desenchufé para mostrároslo. Lo tenía seco, de batería. Vale, pues eso, aquí, una vez que termináis la actividad, podéis seguir en la actividad en cuestión, en el A1, en este caso. Podéis marcar si os ha gustado o si no. Vamos a marcarle que sí, oye, yo creo que sí. Y podemos darle a Continuar, ¿vale? Y el proceso va a ser siempre igual. Va a ser siempre lo mismo, ¿vale? Te van diciendo unas instrucciones, te ponen el programa a la izquierda, en el centro más o menos, en esta zona que veis aquí, es donde están los bloques, la caja de herramientas, que tanto conocemos, por ejemplo, de Scratch. Y aquí el espacio de trabajo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues haría falta moverse otro más a la derecha, un bloquecito hacia abajo, bajo, uno, dos a la derecha, uno, dos abajo. Bueno, creo que con dos valía. Vamos a ver si funciona. Ahí lo tenéis. Bloque completado. En este caso, también depende un poco del juego que elijáis, en este caso, lo de arriba, abajo, izquierda, derecha, es según se ve el mapa, ¿vale? No es hacia donde esté mirando el personaje. Tenéis que tenerlo en cuenta. Quizás es más fácil. Vale, pues venga, me mola. Continuamos. Ve rápido, BB-8. En este caso, tenemos dos piezas de este chatarra, ¿vale? Tenemos que movernos hacia la derecha. Que, perdón, que ya había por ahí, estaba ya puesto. Arriba. Abajo. Y derecha. Vamos a ver si funciona. Ti, 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 ti. Actividad completada. Siguiente. Me mola. Continuamos. Vale, cuidado desde el bandido. O sea, cuidado con el bandido, en este caso. Vale, entonces, abajo, izquierda, izquierda. Abajo, abajo, izquierda. Abajo. Izquierda, izquierda. Abajo. Abajo, izquierda, creo que era. De todas maneras, un truquito que os voy a dar. Vamos a seguir tirando hasta que nos lleguemos a atascar un poquito. Os voy a dar un pequeño truquito, ¿vale? Si os cuesta mantener la cuenta de cuántos movimientos tiene que hacer, lo podéis ir haciendo paso a paso, ¿vale? Vamos a darle a que me gusta y continuamos. A ver si este ya lo complica un poco más. Vale, efectivamente. Este ya está un pelín más complicado, ¿vale? Aquí tenemos que pillar dos piezas, ¿vale? En principio, moviendo la derecha, ¿qué es lo que haría? Se quedaría aquí, ¿vale? No seguiría avanzando. No lo consigue. Pero podéis ir elaborando el código paso a paso, ¿vale? Aquí veis que da hasta aquí, entonces ahora día de falta moverse otro cuadrito más a la derecha. Vamos a reiniciar a ver qué es lo que hace. Entonces podéis ir paso a paso. Si no sale, bueno, pues ahora ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Pues ahora movemos uno y dos abajo. Uno y dos abajo. Volvemos a comprobar. Plin, plin, abajo, abajo. Ahora, ¿qué nos faltaría? Izquierda. Pues movemos izquierda. ¿Veis? Vamos dándole a ejecutar, reiniciar, ejecutar, reiniciar. Así lo vamos haciendo pasito a pasito. Y es mucho más fácil que llevar la cuenta de los bloques que llevas, ¿vale? O que necesitas. Pues, por ejemplo, derecha, abajo, abajo, izquierda. Ahora nos faltaría abajo. Y ya estaría, ¿vale? Pri, pri, blao. Vale. Completado. Siguiente nivel. Bueno, bueno, bueno. Se empieza a complicar la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que movernos dos veces abajo. Una vez arriba. Derecha. Derecha. Arriba y abajo para coger el de allí. Y otra vez a la derecha. Vamos a ver si nos sale. Abajo, abajo, arriba, derecha. Derecha, arriba, abajo, derecha. Va más rápido de lo que yo pruebo hablar. Mola, mola, mola. Siguiente nivel. Otro vídeo. Venga, relajamos. ¿Veis? Por esa razón, aquí es donde se nota realmente que code.rg es el que más tiempo lleva. Ofreciendo esta forma de aprender a programar por bloques, ¿vale? Esta hora del código. Porque realmente lo que hacen es ir intercalando vídeos de gente famosa. Realmente ya visteis que ahí había gente muy importante detrás de estas películas, de esta franquicia de Star Wars. Hablando precisamente de esto, ¿vale? Y de hecho hay otras horas del código con deportistas famosos, con la gente, por ejemplo, en el que os decía de Frozen. Pues aparece gente de Frozen, ¿vale? Y está muy bien, ¿vale? Porque colaboran y realmente son caras conocidas. Está muy chulo. Y por ejemplo lo de Minecraft también. Aparece la gente, los de Mojang, los que seáis fans de Minecraft. Aparece la gente de Mojang hablando en estos vídeos, ¿vale? Está muy chulo. Bueno, hello, my name is Sherita Carter. I am a Senior Creative Producer here at Walt Disney Imagineering. I am responsible for leading teams that actually produce the attractions that our guests get to experience. So we are always looking for ways that we can improve and make a better experience for our guests. And technology is at the heart of that. Congratulations, you did it. You programmed BB-8. Now I think we're ready for something harder. Let's go for it. Now that you've learned the basics of programming, we're going to go back in time to build your own game, starring R2-D2 and C-3PO. To make a game, we need to learn about something that game programmers use every day. They're called events. Eventos. Events tell your program to listen or wait for when something happens. And then when it does, it performs in action. Some examples of events are listening for a mouse click, an arrow button, or a tap on the screen. Here, we're going to make R2-D2 move up to deliver a message to a Rubble pilot, and then move down to the other Rubble pilot. We'll use events to make him move when the player uses the up-down arrow keys or the up-down buttons. We'll use the win-up event block and attach the go-up block to it. When the player presses the up-arrow key, the code attached to the win-up block is run. And we'll do the same thing to make R2-D2 move down. Now, instead of writing all the code to control our droid in advance, we can let R2-D2 react to button-press events that move him around the screen. Step by step, your game is getting more interactive. Step by step, your game is getting more interactive. Step by step from the same way. Step by step, step by step, step by step. Y como siempre, ya sabéis que esto queda luego ya de forma permanente aquí en este canal, en nuestro canal de YouTube, para que lo podáis revisar siempre que queráis, ¿vale? E insisto además que también viene muy bien guiadito, o sea que sin problema, cada uno con lo que pueda en ese momento. Por cierto, se acaba de quitar la canción, qué penita, que chas en la mar. Bueno, R2-D2, ya veis que ahora hemos pasado de lo que es la saga nueva, nos hemos ido a la saga anterior, ¿vale? La saga de la princesa Leia, y en este caso es R2, el PRODA, en vez de ser BB-8, es R2-D2. Necesito que obtengas un mensaje crítico de los pilotos rebeldes. Entonces tenemos que colocar un bloque de subir droide para subir, para que el droide surba. Y en este caso podemos utilizar o las teclas que vienen aquí, es decir, si estáis de dispositivo o tablet, podéis utilizar estas teclas, ¿vale? O podéis utilizar las teclas del teclado, ¿vale? Las flechas de arriba y abajo son estas, ¿vale? Funcionan igual. Entonces, aquí vamos con el tema de los eventos. Entonces, cuando se pulse la tecla de ir hacia arriba, pues que suba, ¿vale? Mover droide hacia arriba. Y cuando se pulse la tecla hacia abajo, que se mueva el droide hacia abajo. Entonces, ahora le dais a ejecutar y claro, parece que no pasa nada. Es que, ¿qué? Está esperando. Está esperando a que suceda este evento. Es decir, si yo pulso arriba, el droide se mueve arriba. Y si pulso abajo, el droide se mueve abajo, ¿vale? Está esperando a que nosotros le introduzcamos un input, ¿vale? Una entrada. En este caso, cuando pulso la tecla X, haces esta acción, ¿vale? Un evento. Vale, me ha molado. Continuamos. Vale, pues en este caso, lo complicamos un poquito más, ¿vale? En vez de tener arriba y debajo, tenemos las cuatro teclas de dirección, ¿vale? Pues simplemente, cuando se pulse la tecla hacia arriba, movemos el droide hacia arriba. Cuando se pulse la tecla hacia abajo, hacia abajo. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Lo mismo, ponemos en ejecución el programa, ahora el programa se está ejecutando, pero R2 está esperando a un input, ¿vale? A un modo, a una entrada. En este caso, pues veis que ahora estoy haciéndolo con el click, ¿vale? Move el droide arriba, abajo, derecha y entrego el tercer mensaje. Izquierda y entrego el cuarto mensaje. Ahí está. Vale. Me ha molado. Bueno, continuamos. Es tu juego, así que tú elige los sonidos ahora. Prueba el menú desplegable para elegir un sonido diferente. Vale. Entonces, en este caso, hemos ocultado el código que escribiste, pero todavía puedes utilizar los cursores para moverte. Es decir, esto que aparece aquí es adicional. Ya tiene metido el código para que funcionen las flechas, ¿vale? Ya tiene metido el código de eventos de cuando pulso la flecha arriba, va hacia arriba, abajo, abajo, izquierda, izquierda, derecha y derecha, ¿vale? Pero en este caso, ¿qué es lo que nos pide? Pues vamos a agregar puntos. Aumenta puntos cuando R2-D2 obtiene cada piloto rebelde. Consigue 900 puntos para ganar. Entonces, un poquito de matemáticas. Tenemos tres pilotos rebeldes. ¿Cuántos puntos harían falta para conseguir en total, al conseguir los tres pilotos? ¿Cuántos puntos harían falta por piloto? Cada vez que el droide toque al piloto, ¿cuántos nos harían falta? Vamos a ir dejando un poco de tiempo. Voy a ir cambiando aquí el sonido. A ver, ¿cuál es este? ¿Vale? ¿Mola? ¡Qué guay! A ver si aquí tenemos un poco de suerte y nos salta otro sonido que no sea el de R2. Vale, pues voy agregando esto, ¿vale? Porque lo que nos dice es que cuando toque, en este caso, estos señoritos, que agregue X puntos. Y esos puntos, pues ya veis, yo creo que serían 300, ¿no? 3 y 3, 6 y 3, 9. Vamos a ver si nos funciona. 300 por un lado, 300 por el otro, ping, 900 puntos en total. ¡Cómo mola! Me mola. ¿Continuamos? Vale, vale, se empieza a complicar la cosa, ¿eh? Cuidado desde los soldados, o con los soldados de asalto, en este caso, sería. Agrega 100 puntos cuando R2 tiene un piloto rebelde. Mejor dicho, obtiene. Cuando toca un piloto rebelde, agrega 10 puntos. Elimina 100 cuando nos toque un soldado de asalto. Consigue 200 puntos para pasar el rompecabezas. Y además nos dice, si usamos los My Knock, puede que nos sea más fácil, ¿vale? Vamos a ir programando un poco el tema. Insistimos que el tema de las flechas, esta programación, ya está hecha, ¿vale? No hace falta realizarla. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando conseguimos un piloto rebelde, que nos den 100 puntos. Cuando nos toca un Stormtrooper, un soldado de asalto, nos quitan 100 puntos, ¿vale? De hecho, vamos a meter aquí soniditos también para que sea guapo. Aleatorios. Y cuando conseguimos un My Knock, pues venga, también, que nos den otros 100 puntitos. A ver si lo conseguimos. Vamos a darle a ejecutar. Un segundito, que ve por ahí un mensaje. A mi compilena le está molando la marcha imperial. Bueno, que no nos pillen, que no nos pillen. Que no nos pillen, que no nos pillen. 100 puntitos. Tenemos que conseguir 200, ¿eh? Venga, me mola. Continuamos. Vale, estoy recibiendo señales de actividad en este planeta. Agrega 3 cerditos Puffer. Estos cerditos, yo no sé si aparecían antes en las... A ver, sabéis que hay 3 épocas, ¿vale? De Star Wars. Las pelis viejas, las pelis no tan viejas y las pelis nuevas de esta época. Los Puffer creo que venían de la época intermedia, ¿vale? De los episodios 1, 2 y 3. Creo que salían en el episodio 2. Por lo menos ahí creo que sí salían, ¿vale? Ahora veréis cómo son los cerditos estos Puffer. Pero sí que es cierto que en este caso no lo traducen, ¿vale? ¿Qué nos piden? Que le añadamos 3, ¿vale? Tenemos 1, pues venga. 2 y 3. A ver qué es lo que ocurre. Venga, vamos a conseguir este. Y este de aquí. Obtenidos. Completado. Vale, vale, vale. Depende de ti y es de 2 de 2. Cuando consigas un Town Town del Imperio, contraataca, haz 2 o más Minox y en total tenemos que conseguir 8, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Puedo hacer 2 Minox aparecer cuando consigas un Town Town? Pues simplemente, cuando le damos a ejecutar, aparte de que, insisto, el tema del movimiento ya está implementado, ¿vale? No es necesario programarlo. Pero al ejecutar lo que hace es que nos añade 4 Town Towns, ¿vale? Si, tal y como está ahora, cuando conseguimos un Town Town lo que hace es que añade, pues eso, un sonido al azar y nos agrega 50 puntos. Pero claro, tenemos que añadir Minox, ¿vale? Si añadieramos 1, son 4, entonces tendríamos 4. Luego, cada vez que añadamos, que toquemos un Town Town, que añadan 2 Minox, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Tocamos un Town Town, 2 Minox, 4 Minox. Siguiente. Vamos, vamos, bien. Ahí estamos. Hemos cometido 4 Town Town en 8 Minox. Lo que pasa es que como estaban juntos, creo que no me ha salido por eso, porque estaba... Porque pillé al... Porque pillé al otro. ¿Que veis que se os complica, como en mi caso, que venían 2 Town Town juntos y solamente salieron 2 Minox? Bueno, pues simplemente le dais a reiniciar y metéis más Minox. Esto no pasa nada. Podéis liarla, ¿eh? Podéis liarla. Podéis hacer que se llene la pantalla de Minox. No pasa nada. A ver si funciona. Mira, 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 mira. Bueno, conseguido. Ya veréis con esto que os acabo de decir, este pequeño guiñito. Esto se lo hacía a mis compañeros de NMVC, ¿vale? Que también estaba hablando con ellos precisamente esta plataforma, Code.rg. Les hacía una pequeña gracieta, no con este, sino con el siguiente que aparecía. Creo que era el siguiente. A ver si me acuerdo. Vale, sí, sí. Esto molaba mucho. Además les molaba bastante. Se están multiplicando. ¿Puedes hacer que 2 o más droides ratón aparezcan cada vez que R2D2 tenga un droide mouse? Obtén 20 droides mouse. Entonces ya vais a ver cómo se llena aquí la pantalla. Puedes hacer que aparezcan 2 mouse droides cuando tienes 1. Es decir, que cada vez que tocas a 1, se multiplica. ¿Vale? Pues venga, cuando conseguimos un droide ratón, añadir un par de ellos. De hecho, cuando se ejecuta, añade 1. Entonces, si ahora vamos con R2 cuando ejecutemos el programa y tocamos a ese 1, se convierte en 2. Si a esos 2 los tocamos, se convierte. ¿Veis? Se va multiplicando. 2, 3, se multiplican, se multiplican. Se multiplican. Pero es que había alguno de los compis que lo que hacía era... ¿Qué narices? Voy a meter más. Y siguió metiendo. Y alguno creo que llegó incluso a bloquear el ordenador. Porque se llenaba la pantallita de ratones. De droides ratón. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurre así. Tocamos este que hay aquí. Y se lo pasaban teta. O sea, vamos. Disfrutaban a tope. Venga. Continuamos. Es hora de visitar un nuevo planeta. Utiliza los nuevos comandos para cambiar tu droide y su velocidad. Luego obten los pilotos rebeldes. Vale. Entonces nos ha salido este nuevo comando. Por defecto, lo que nos viene es la programación de las flechas. Ya realizada. Sin necesidad de cambiarla aquí. Y además nos viene que al ejecutar. Conseguimos tres pilotos rebeldes. Establecemos un fondo. En este caso veis que tenemos este así de parte tecnológico. Y un mapa al azar. ¿Vale? Con tanto ratón se vuelve lo corredos. Y lo que nos dice es que cuando conseguimos los pilotos rebeldes. Pues. Cambiamos. El droide. Por ejemplo. Y en vez de ser. R2-D2. Pues que se cambie. A C3PO. Y. Vamos a meterle que vaya más rápido. ¿Vale? Que C3PO vaya más rápido. Por ejemplo. Vamos a ver que ocurre. Piloto. Piloto. ¿Veis? Ahora se mueve más rápido. ¿Conseguido? ¿Quién os caiga mejor? ¿R2-D2 o C3PO? ¿Vale? ¿Vale? Y ya como despedida. E insisto esto. Aquí nos acaba ¿vale? El directo. No os preocupéis porque os habíamos dicho que íbamos a hacer dos. Dos tareas. Dos proyectos ¿vale? O sea que dejaremos un pequeño también descanso. Ponemos el vídeo para despedir. Y ya vais a ver en qué consiste esta tarea ¿vale? Hola, mi nombre es Alice y yo run the product engineering teams here at Code.org y I worked on this tutorial that you're playing through right now and you just made it to the last level. Congratulations. You just learned everything you need to know to make your own Star Wars game. Now, there are no more instructions, no puzzles to solve. You can make your own game and you choose how it works. One more thing. You've unlocked new sounds and new commands to do even more. So, we made a game basically where you get points when you get pufferpigs. The twist is every time you get a pufferpig, a stormtrooper appears. Eventually, the whole screen is full of pufferpigs and then I think when you touch 10,000 of them, they get nuts. We made a game where you can't lose and everything you kill gives you points. For my program, I reverse the keys so whenever you click up, your character goes down. Whenever you click right, your character goes left. So, it's really... Sometimes you just get an advantage, you know, an inherent advantage when you're the developer of the game. Did I get it? I'm right. Yay! Oh, get it. Oh, get it. Oh, yes, I did it. When you're done making your game, choose share. To get a link, you can share with friends or play your game on your phone. Have fun. Well, well, that's the idea, right? In practically all the projects that we have here, in code.rg, the last level is completely free. You can do whatever you want with the tools that you give. You can do whatever you want with the tools that you want with the code. Well, in Star Wars, Frozen, whatever you want. The last level is always going to be doing what you want. And, you can share with other people. So, I'm going to show you how to share. If you want to share with someone, in the direct, you can share with the chat. You can share with the chat. And, you know, we can do it here, right? Lo primero que voy a hacer es eso. Simplemente, pues, meter alguna cosita, pues, yo qué sé, comandos, al ejecutar, cualquier cosa, ¿vale? Porque va a valer, simplemente para mostraros cómo se comparte un proyecto, ¿eh? Nada, no te preocupes. Además, eso, podemos volver, ¿eh? Sin problema. Os digo cómo se comparte. Ahí está, ¿veis? Haz a click cuando estés listo para compartir tu juego. Entonces, le damos a terminar. Y ahora aquí os salto una ventanita, ¿vale? Este código, lo podéis copiar, y como estoy haciendo yo aquí, me lo pegáis en el chat, ¿vale? Si tenéis algún interés en que vea el nivel que habéis creado, pues ahí lo tenéis, ¿vale? De esa manera, lo podéis hacer. Vamos a ir al ejercicio 13. Vamos a volver a la actividad. Por cierto, ahí podéis obtener un certificado, ¿vale? Que lo podéis imprimir, podéis ponerle vuestro nombre. Lo que pasa es que ahora mismo lo acabo de dar a volver. Ahora, que no me dejaba. Y vamos a la actividad 13, que es donde decía María que se había quedado atascada ahí. Vale. 13. Y lo he dicho, Elena, te reto a que hagas un nivel y lo compartas por aquí, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué sale de esa mente? A ver, aquí María, lo que te pide que hagas, voy a darle a volver a empezar, ¿vale? Para que te aparezca tal y como aparece cuando arrancas. Es que conseguir un total de 20 droides estén por ahí pululando en la pantalla, ¿vale? De inicio, cuando le das a ejecutar, se genera un droide, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es que cuando R2 toque ese droide, aparezcan un par de ellos. Si quieres hacerlo todavía más fácil, pues añades, en vez de 2, pues añades 4. ¿Más fácil todavía? Pues en vez de 4, pues añades 6. ¿Más fácil? Pues venga, 8, por ejemplo. Así lo vas a hacer en un momentito, ¿vale? Entonces, cada vez que toques un droide, se consiguen 8, ¿vale? Aparecen 8 en pantalla. Entonces, ahora simplemente, pues tocas al ratoncito, y los tocas otra vez, y empieza a haber aquí un Mare Magnum de ratones, hasta que se consiguen 20, ¿vale? Cuando consigues 20, terminas el nivel. Pues esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado la actividad, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la siguiente, ¿vale? Que esa ya la tenía yo decidida, que os puede gustar, ya que estamos ahora con el tema de... Ya veréis, ya veréis. Este de aquí, ¿vale? Este ni siquiera lo tenéis que buscar. Simplemente tenéis que acceder. De todas maneras, os lo pondré también por el chat, ¿vale? En la página principal, este que pone aquí a la derecha, fiesta para bailar. Este es un juego, este es una obra del código, que se actualiza cada año. Cada año incluyen canciones nuevas. Y ya vais a ver que va a estar muy guapo. Os pongo, como siempre, el enlace, ¿vale? Si los que estáis todavía con el Star Wars os apetece, cuando terminéis de hacer ese nivel, compartidlo por el chat, ¿vale? Que le echamos un vistacito, que se puede pausar en cualquier momento. Pero mientras tanto, yo voy a compartir por aquí el enlace para que podáis llegar a donde estamos, ¿vale? Ahí está. Ahí lo tenéis. Vamos a darle inicio. Y creo que al principio de todo hay un vídeo aquí en este también, así que lo podemos escuchar tranquilamente. Dance Party. Hi, my name is Miral Khadbi, and I'm a dancer, software developer, and creator of Illuminate. Computer science relates to creativity in numerous ways, immeasurable, really. I mean, once you have the ability to write software, you can put ideas into anything. I do it with light suits. There's so much you can do once you have the tools to write software, and the possibilities are really endless. Over the next hour, you're going to get started with computer science by programming your own dance party. We've assembled some hip music and a team of great dancers for you to play with. You'll be using blocks of code to choose different dancers. Change your dance moves, make them respond to the music, and make them interactive. You'll see that your screen is split into three main parts. On the left is a play space. This is where your dancers will show up. The middle area is the toolbox. New blocks of code will be available in this space as you go through the lessons. The space to the right is the workspace. You can drag blocks out of the toolbox and into the workspace to build your program. The instructions to each level will be up here at the top of the screen. If you need a hint, just click the light bulb. To start off, let's make a new dancer with this red block. First, drag it out of the toolbox and snap it under this orange setup block. This dancer's a cat. You can also change where the dancer appears in your play space with this. Above the play space is the menu for picking out music. There are a ton of songs to choose from, so have fun finding your favorites. Under the play space is the run button. When you press run, you'll see the dancers from your program appear in the play space and the music will play. Try it yourself. And if you're feeling stuck, it's okay. Just get up and get moving. And before you know it, you'll have made your own dance party. So, what will you create? What will you create? ¿Qué vas a crear? Bueno, una cosita. Que me hizo gracia el comentario de Elena. A que molan esos trajes. Comentaros y además esto nuestras compis, tanto Luisa como Elena, les sonará de algo, ¿vale? Estuvimos haciendo el año pasado estuvimos haciendo un concurso. Estuvimos participando nosotros en un concurso y otro de los compañeros que también tenía estaba presentando proyecto junto con nosotros presentó un proyecto de runners con chaquetas luminiscentes también, ¿vale? No de este tipo, no de este tipo de trajes con lo que parece que bailas y todo eso. Y no es el que ganó, ¿vale? Pero molaba bastante. Molaba bastante. Y te podías hacer tu propia chaqueta con el logo, por ejemplo, un logo que te guste y te la podías hacer así luminosa y eso, pues eso. Mejoraba la seguridad si, por ejemplo, tenías que correr por la noche y además molaba mucho. Que narices, fardas mucho con un traje con leds. Mola mucho. No te preocupes, María. ¿Quién habla? En perfecto, es la del vídeo, ¿no? Bienvenido a la fiesta de baile. Bueno, lo primero en este caso nos pide la edad, ¿vale? No pasa nada. Realmente todo lo que viene en code.rg es prácticamente para todo el mundo. Sí que es cierto que habrá niveles que sean un poco más complicados y si, por ejemplo, alguno de vosotros es muy pequeñito, pues igual necesita ayuda pero sin ningún problema, ¿eh? Si necesitáis ayuda colaboración, sin más. Pero en este caso no pasa nada, ¿vale? O sea, podéis especificar la que queráis y encima, pues en mi caso pues eso, más de 21. Yo lo tengo muy fácil porque tengo más de 21 y ya está. Lo bueno es que viene su titulado que eso es lo importante. Vale, pues eso. Especificáis la edad y ya entráis aquí. No te preocupes, María porque no te has perdido nada, ¿vale? Lo he puesto en el chat el enlace que viene justo antes de del comentario que hizo Elena de yo quiero hacer eso de los trajes ese enlace que viene justo arriba que lo he colgado yo es el de el de esta actividad, ¿vale? O sea, que simplemente el vídeo que estábamos viendo y es lo que hemos hecho no hemos empezado ni siquiera a programar es eso, ¿vale? O sea, que no te preocupes que puedes ponerte al día. No obstante, espero unos segunditos que ya veo por aquí que se ha unido por ahí César que estaba que se ha unido ahora. Un saludito, César. Venga, pues lo he dicho vamos a bailar toca bailar arrastra el bloque bueno, nosotros no, ¿vale? Va a bailar un monigote que vamos a crear ahí, ¿vale? No me vais a ver aquí bailando que se me da muy mal arrastra el bloque hacer un nuevo gato en centro en este caso, ¿vale? al espacio de trabajo y conéctalo dentro del bloque establecer, ¿vale? entonces le damos a OK y elige el tipo de bailarín podemos cambiar y en lugar de que sea un gato pues que sea un perezoso ¿vale? que hay una pequeña un pequeño fallo de traducción lo enganchamos aquí ¿vale? y vamos a ver que tenemos por aquí ah, esta molaba bastante esto es lo que os comentaba esta actividad se actualiza cada año más o menos cada año esta es la versión de 2019, ¿vale? ves que pone ahí Remix 2019 y añade nuevas canciones ¿vale? entonces esta por ejemplo acabo de ver aquí una que se escuchó mogollón el año pasado creo que era esta a ver, a ver vamos a esperar a que cargue como además estoy consumiendo va a subirle un pelín esto ¿vale? vale, ya hemos completado la primera actividad estará muy fácil obviamente es la primera de todas ¿vale? vamos a continuar bueno, tenemos otro vídeo pues yo me callo y les dejo hablar my name is Erin and I am a software engineer here at Code.org and I helped build Dance Party to make different dance moves happen at just the right time with the music you can use something called events an event tells your program to listen for something to happen and then react right away some examples of events are listening for a mouse click an arrow button or a tap on the screen here you are going to program a dancer to perform a move when you press the arrow buttons on your screen or the keys on your keyboard you can use the when up arrow event block and connect a do once block to it when you press the up arrow key the code attached to the when up arrow block is run which dance move will you choose make sure the type of dancer you choose matches one of the dancers you created inside the setup block or you might not see anything happen eventually you can create more events like this to make your dancers perform different moves with each key give it a try and with a few lines of code you can make your own interactive dance or you can make your own interactive Org Okay, so, here is the community Amber.org Oh my good Well, as you all know Well, in this case the button you can press the button you can use the button you can press the button you can press the button using the button of all the gats you can open it to do once to make the gats aplaud in the time you can press it If you prefer the button with the button aquí de flecha arriba, si estáis desde un dispositivo táctil para, o sea, después de hacer clic en el botón ejecutar, ¿vale? para que haga el movimiento ese, entonces en este caso por defecto nos dan que al darle a ejecutar, crea un gato en el centro y al pulsar arriba pues nosotros le tenemos que decir, oye, pues que todos los gatos aplaudan o que hagan veis que aquí tenemos unos cuantos, ¿vale? estaba buscando eso, una cosita que para picaros un poco, ¿vale? otra movida que surgió cuando estábamos en clase que me hizo mucha gracia, ¿vale? ¿qué creéis vosotros que va a hacer cuando le demos a desalojar? ¿qué movimiento creéis que va a ser ese? voy a ir eligiendo la canción Will I Am Short Remix, hombre, los del río Macarena no, pero os voy a dar una pequeña pista pero ahora mismo no me acuerdo si era esta voy a echarle un vistacillo vale, tiene cierta lógica lo de huir tiene cierta lógica vale, lo que pasa es que no veo aquí ya para daros, os iba a dar una pista con la canción porque con la canción ya directamente os ibais a enterar pero voy a poner a ver que la había visto por aquí vale, vale voy a poner una de la misma artista aquí tenéis otra pista no es Firework de Katy Perry pero es otra ¿vale? es otra canción y es un movimiento muy famoso es un movimiento que ha aparecido en todos los lados que ha aparecido en Fortnite y en algún otro sitio más ¿vale? y no es el de Carlton ¿vale? no es el movimiento este de Carlton del Príncipe de Belén es más nuevo este Desalojar cuando lo veáis vais a flipar a ver si no me equivoco creo que era este que me hizo gracia pues eso como lo habían traducido porque tiene poco o nada que ver y me hizo bastante gracia voy poniendo la canción esta no es insisto es de la misma artista pero no es esta canción ¿vale? entonces ahora nos dice que al pulsar arriba va a hacer ese movimiento lo que pasa es que no me dio tiempo venga, venga hay que hacerlo más rápido exactamente acertado, acertado muy buena aquí en el programa han traducido suis suis como desalojar pues ahí lo tenéis el gatito haciendo el suis suis de Katy Perry bueno, nada de Katy Perry dar el chaval este con la mochila famoso bueno, bueno, bueno es el momento para un baile programa cada bailarín para que se mueva cuando presiones diferentes teclas elige un movimiento favorito para cada bailarín o configurarlo en aleatorio para que haga algo totalmente impredecible vamos a ver que tal en este caso tal y como nos viene por defecto nos dice que cuando lo debemos a ejecutar nos va a crear un gato a la derecha y un oso a la izquierda ¿vale? esto insisto que podéis cambiarlo sin ningún problema la posición y el animal y el bailarín que creáis veis que tenemos lo mismo aquí tiene un pequeño fallito no es un pereza es un perezoso un sloth en inglés y en este caso pues eso por defecto viene eso pero lo podéis cambiar para lo que queráis ¿vale? y aquí nos dice que bueno pues si pulsamos arriba que todos los osos hagan un movimiento aleatorio ¿vale? tenéis aquí insisto todos los movimientos entre los cuales está el vamos a desalojar que os hemos comentado ¿vale? y en este caso pues cuando pulsemos abajo se van a mover todos los gatos ¿vale? yo lo voy a dejar en el aleatorio ¿vale? elegir lo que queráis cada uno a su aire por cierto pequeño truquito si queréis verlo esto un poco más grande ¿veis aquí estos tres puntos? podéis arrastrarlo a ver si me deja vaya hombre pues ahora no me ah pues lo puedes hacer más pequeño pero no más grande vaya me ha dejado mal cachéis en la mar bueno venga vamos a jugar ¿qué ponemos por aquí? ¿qué ponemos por aquí? esta misma arriba y abajo ¿eh? os recuerdo tenemos programado se me vuelve el oso se me vuelve el gato ya está baile realizado vamos a ver qué tal vale tenemos otro vídeo lo de siempre me callo ala black i'm a singer songwriter an entertainer well i think computer science is really important to learn because computer science is the future and i think it's important for people to be in control of the technology that is literally controlling their lives the event we're going to use now will listen for a change in the song the change will trigger your dancer to do a new dance professional dancers practice their choreography by counting the beats of the song in music a measure refers to a certain number of beats in most popular songs a measure is four beats long to get your dancers to let loose you'll need a green event block this event block says after four measures if you drag out a purple do forever block you can pick a dance for your dancer to do because it's under the after four measures event block your dancer will wait for four measures of the song before starting their dance keep an eye on the measure counter at the top of the display area look and listen for the event that will trigger the dance code and right on cue our dancer starts going well pues damos un paso más vale en este caso lo que nos sugiere que por cierto voy a bajarlo porque la otra vez no lo bajé y aunque realmente el sonido solamente suena al final vale lo que es la canción por si acaso que no se me tape nada de lo que comento por aquí en este caso damos un paso más vale en lugar de tener que depender de que nosotros apretemos unas flechas o hagamos clic en unos botones para que los personajes cambien se muevan lo que vamos a hacer es depender un poco de algo que nos da la música que básicamente son las medidas de tiempo los compases vale simplemente hagamos que los bailarines se muevan al ritmo de la música conecta el bloque después de cuatro compases en este caso a un bloque todos los tiburones hace este o aquel movimiento vale da igual de la caja de herramientas entonces que nos dice por defecto por defecto nos crea un tiburón en el centro vale después de cuatro compases vamos a decirle que el tiburón haga este o aquel vale es un movimiento vamos a ver cual es este o aquel efectivamente lo hacen al ritmo con los compases pim pim llevando el beat voy a dejar el de Katy Perry y después del cuarto compas vais a ver lo que ocurre este o aquel este o aquel vale vale va molado es que pedí por aquí ayuda un detalle un detalle un detalle que estaba comentando ahí en el vídeo de eso de hoy en día que las nuestras vidas están prácticamente controladas por el por el tema de la tecnología vale un libro que es muy recomendable y esto a mi no me están dando nada por recomendarlo vale es de literatura adolescente vale no sé si os suena Mara Turing es una historia vale es una novela de aventuras juvenil vale yo me lo estoy pasando como un enano pero básicamente es juvenil vale muy interesante porque aparte de que lo que es la historia está muy chula seré muy fácil ya lo comenté por mi por mi Instagram el mío personal aprendes muchísimo sobre cosas que hay que tener en cuenta con la seguridad digital vale con qué es y cómo compartes tu vida diaria desde lo que tenemos prácticamente todo el mundo a mano que es esto que son los móviles vale muy recomendable si tenéis chavales que más o menos ronden esta edad vale la edad que tiene esta niña que es la protagonista vale Mara muy recomendable vale no lo he dicho está escrito por Javi Padilla ahí lo tenéis publicado por Samarkanda vale se lo podéis pedir directamente a ellos hola Matbot pues te has perdido no te preocupes porque esto ya sabes que esto queda grabado vale empezamos el directo a las 5 vale te has perdido el tema de Star Wars simplemente si te apetece échale un vistacillo ahora mismo estamos que te lo voy a poner por aquí por si te apetece ponerte un poco al día vamos a ver que se lo ponemos para Matbot no no te preocupes no te preocupes y te pongo por ahí el enlace vale estamos en esta actividad ahora mismo así que lo he dicho si sois de aquellos papis preocupados o aunque no lo seáis queréis disfrutar de una buena novela de aventuras Mara Turing el primer libro se llama El despertar de los hackers vale muy muy recomendable haceme caso que llevo ya un buen cacho y me lo estoy pasando muy bien y aparte insisto que tiene cosas muy muy interesantes a tener en cuenta vale con el tema de la privacidad de lo que es tener el cuidado que hay que tener en la red que mucha gente no lo tiene en cuenta y hay que tener cuidado simplemente vale una vez pequeño este pequeño tope que nos ha venido de lujo para que Matbot se vaya poniendo al día vamos a continuar ahora movemos el esqueleto en este caso ya veis que por defecto viene hacer una nueva rana en el centro vale esa rana cuando pasa en 4 compases va a hacer el swiss swiss vale el desalojar y cuando pasen 6 compases pues metemos otro por ejemplo palmas hacia de arriba vale os recuerdo que lo podéis cambiar vale desde aquí podéis elegir lo que queráis vamos a ver zombie por ejemplo en que consiste esto de zombie vamos a darle a ejecutar después del cuarto compás empieza a hacer el desalojar ahora y después del sexto compás cambia ese es el zombie este me parece que salió ayer en el hormiguero yo no me acuerdo este creo que salió ayer no soy muy de este tipo de música pero me cayó bien el tío vale sexta actividad gente luego lo dicho recapitulamos lo que hemos hecho hoy para la gente que se haya unido después simplemente pues la actividad que vamos a proponer de cara a lo que queda de semana hasta que tengamos el próximo directo vale retomamos desde ahí y os proponemos esa actividad vale pero vamos a terminar primero con esto nos han creado un nuevo bloque en este caso para configurar un grupo de bailarines de respaldo más pequeños alrededor de un bailarín principal en el medio vale es decir vale por defecto nos dan que se establece el fondo helado mediante ondas y lo que nos pide es que metamos este nuevo bloque aquí a continuación vale en este caso vamos a crear 10 perezosos haciendo un círculo vale vamos a ver que ocurre ahí está el fondo helado fondo frío con ondas vale y los 10 perezosos por ahí pero claro hay que crear como os lo decía aquí uno en el centro vale es decir que por ejemplo vamos a tener 10 perezosos alrededor y un unicornio en el centro vale vamos a cambiar un poco para ir escuchando más cositas por ejemplo Nicki Minaj mismamente tarda un poquito en cargar la canción en este caso terminado vamos a por el nivel 7 un segundito ah vale tenemos un vídeo por aquí vale pues lo he dicho como siempre me callo subo un poquito el volumen propiedades mi nombre es Maria soy un junior en la Universidad de Washington y soy un ingeniero de futura Amazon y soy un ingeniero de futura Amazon amo la ciencia computadora porque incorpora la resolución de problemas y la pensión crítica y después de poner horas de trabajo vale te respondo por si acaso Diego llevamos desde las 5 no te preocupes porque luego como había comentado vamos a al final del directo os comentamos un poco lo que hemos hecho también nos proponemos un par de actividades y de todas maneras ya sabes que esto queda grabado o sea que lo puedes ver desde el principio cuando te apetezca vale no te preocupes no te preocupes sí que es cierto que eso estamos ya en la recta final pero no te preocupes que esto va a quedar aquí grabado y lo dicho no sé si te fijaste en los comentarios el tema de la clave esa que preguntabas fíjate en ello vale que ya te respondí échale un vistacito vale vamos a continuar con el vídeo lo he dicho para los demás into something you can get something really cool and rewarding out of it so far you've had a chance to play with some different types of dancers and you've programmed them to do different types of dance moves but how do these moves really work every dance move is made up of a series of images called frames each frame is slightly different from the one before it when your program runs the computer shows one frame after another they're shown so fast that it looks like the dancer is moving this is the secret behind all animation not only can you change a dancer's moves you can also change a dancer's properties properties describe things like the dancer's position on the screen the dancer's size and the dancer's color to change the properties of a dancer you'll use a set block let's use a set block to make our dancers look smaller first drag the set block into your program then select a dancer you'd like to change and type in the size they will appear on screen full size is 100 if you choose a lower number that will make the dancer smaller the smaller the dancer is the further away it looks using this set block you can also change a dancer's dimensions rotation position and color by playing around with these properties you can make all kinds of changes and link them to different parts of the song remember you can only set the properties of a dancer that already exists make sure that your set block comes after the make a new dancer block feel free to experiment be creative and have fun well we have finished the video now I'm going to respond to you first very good great 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 finally you have achieved even though you have a single device you have done very good yes sir very good Diego I have answered you have answered of all if you want I will pass here the comment I will I will I will taxe a type honestly to if you want to find this it's you have asked what you have you have got to look you have asked that people are you have did a you have it's guaranteed that when this go so you Otra cosita. También comentabas lo de porque la semana pasada no hubo directo. Vale, espera un segundito que te lo pongo por aquí. Me abro una pestañita. A ver. Voy a cambiar aquí la sesión. Vale. Que lo tenía por aquí guardado. Esta me la cierro. Un segundito. Esto lo tenía aquí. Vale. Aquí tengo las claves. Diego. Chat por aquí. Es que me la preguntaba Diego. Ahí está. Ahí tienes el usuario y a continuación la clave. Recuerda. Usuario. GDDRON-32 y la clave la que tienes justo a continuación. Y la otra pregunta que habías hecho, que ya me lo preguntó gente por ahí al inicio del directo, era ¿Por qué la semana pasada no hubo directo? Muy recomendable que si no lo hacéis todavía y tenéis perfil ya sea o de Facebook o de Instagram, no sigáis por esas redes sociales, ¿vale? Porque solemos avisar aquí en YouTube hasta que no lleguemos a 100 suscriptores, no podemos crear comunidad. Es decir, esos avisos que hacemos, esas noticias con respecto a lo que estamos haciendo cada semana, lo solemos hacer en Facebook y en Instagram, ¿vale? Cuando lleguemos a tener la posibilidad de crear comunidad aquí en YouTube, también podremos hacerlo aquí en YouTube, pero de momento no tenemos esa posibilidad, ¿vale? Porque no hemos llegado todavía a los 100 suscriptores. De modo que, si queréis enteraros de las noticias, os animamos a que nos sigáis tanto en Facebook como en Instagram, porque ahí es donde avisamos que la semana pasada comenzamos a colaborar con la plataforma Yo Te Ayudo de Facebook, ¿vale? Por esa razón también, los directos que tenemos aquí los viernes en YouTube a partir de este mismo directo del de hoy, empiezan una horita más tarde, ¿vale? Porque a las 4 empezamos colaboración en el canal de Facebook de Yo Te Ayudo y a las 5 nos vemos las caras por aquí, ¿vale? Entonces, la semana pasada no hubo directo porque lo hicimos directamente allí, ¿vale? Hicimos un directo, nuestro primer directo, nuestra primera colaboración con Yo Te Ayudo, lo hicimos allí en Facebook. Y de hecho, lo tenéis aquí colgado en nuestro canal, ese directo que hicimos lo tenéis aquí, ¿vale? Pone ahí, aprendiendo a programar con Yo Te Ayudo. Y eso lo tenéis ahí, ¿vale? Vale, muy bien. Y la otra pregunta que ya hace Diego y ya nos ponemos al día. De todas maneras, ya estábamos a puntito de finalizar. ¿De qué va este directo? Este directo va de esta plataforma Code.rg, ¿vale? Te animo a que estés pendiente sin hacer tu nada con el ordenador. Simplemente estate pendiente del directo y te apuntes la actividad que proponemos, el par de actividades que proponemos para esta semana, ¿vale? Para este fin de semana o para cuando queráis. Antes a poder ser del próximo directo, del próximo viernes. Y ya simplemente recapitulamos, ¿vale? No te preocupes, Diego, porque te pongo al día. La plataforma se llama Code.rg y hemos empezado el directo con Star Wars y lo estamos terminando con Aprende a Bailar, ¿vale? Fiesta de baile, como viene aquí en el título. Bueno, pues en este caso, cada bailarín tiene un conjunto de propiedades que controlan su aspecto. Usa establecer tamaño dejado debajo de un bloque de evento verde para hacer que los bailarines se aparezcan más cerca o más lejos, ¿vale? En este caso, vamos a ponerle aquí, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso, por defecto nos viene que establece el fondo azul, crea seis piñas haciendo una fila, crea un pato en el centro, después de cuatro compases todas las piñas hacen fresco, todos los patos hacen fresco, pero es que además las piñas cambian el tamaño a la mitad, ¿vale? A ver qué es lo que ocurre. Justin Bieber. Y hacen como que se acercan un poquito más, ¿vale? Vale, pues ya está. Siguiente. Actividad 8. Lo he dicho, nos quedan dos más la libre, ¿vale? Más la actividad libre. Los bailarines tienen una propiedad de tinte que puede agregar una capa de color. Intenta cambiar el tinte de uno de los bailarines o de un grupo completo. Pues en este caso, establecer tonalidad de los unicornios pues a turquesa, por ejemplo, ¿vale? Crea un unicornio en el centro, cuatro osos en fila, todos los osos tienen un tamaño de 65 y después de cuatro compases se cambia el fondo y todos los osos empiezan bamboleo, todos los unicornios hacen el movimiento limpia y además van a cambiar de color, ¿vale? A ver qué os ocurre. ¿Ves? Ha cambiado el fondo y ha cambiado el color del unicornio. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué os está pareciendo? ¿Cuál os ha molado más? Este de bailar o el de Star Wars. Este es un tipo especial de evento que se activa una y otra vez. El famoso bucle que hemos dado en otras plataformas, ¿vale? Los otros bloques nuevos en tu caja de herramientas te permiten cambiar aleatoriamente las propiedades de los bailarines con el tiempo, ¿vale? Entonces, por defecto, lo que hace es que establece el fondo neón, 16 robots en frontera, unicornio en el centro y cada dos compases cambia el fondo y hace que todo el mundo aleatorio, ¿vale? Bailen de forma aleatoria. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Cada dos compases, ¿eh? Cambia. 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 Vale, en este caso acabáis de ver que justo aquí encima de la webcam aparece un botón que antes no estaba, ¿vale? Que es el de terminar, que es el que visteis en la última actividad de Star Wars, ¿vale? De la hora de código de Star Wars, ¿vale? Entonces vamos a darle a terminar. Este realmente ya veis que no había ninguna condición. Era simplemente para mostrarte el funcionamiento del bucle cada dos compases, ¿vale? Pues último vídeo de esta actividad. Lo vemos y luego os comentamos, ¿vale? Sí, sí, ¿sabes? ¿Vale? Si, resulta en plantas en plantas del Lubrý yranklau yap��BC Rodríguezías, ¿vale? Subtítulos en esta actividad Al final del tutorial Puedes compartir un link a tu creación Con tus amigos Estrella tu imaginación Y simplemente disfruta Bueno, 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 pues De esto va la actividad que os proponemos ¿Vale? Para Lo dicho, por si acaso no me oíste Diego, que sí, que no te preocupes Que se guarda el directo Muchas gracias, por pasarte Perdónate Esta es la actividad que proponemos ¿Vale? Cada uno vais a crear Lo que os apetezca, esto es completamente opcional Si lo queréis lo hacéis y si no tampoco pasa nada Una de dos Si queréis las dos cosas también, ¿vale? O la actividad 15 De Star Wars O esta actividad 10 De fiesta de baile ¿Vale? Y lo que vais a hacer Es compartir con nosotros Ese enlace ¿Vale? Voy a, por ejemplo, en este caso Sí que me voy a entregar un poquito más A ver que me guste alguna A ver Aquí es que no ¿Cuál me puede gustar más? A ver esta cual era Yo no me acuerdo Perdón Perdón Calvin Harris me mola bastante Venga, pues voy a utilizar esta Pero además Es que mola mucho Lo he dicho Le va a molar muchísimo el evento este Me alegro Me alegro César Y eso Atentos a lo que dice mi compañera Elena Que eso Que todos los directos quedan En nuestro canal, ¿eh? No os preocupéis Pues cada Cuatro compases Como es una canción de rock Ya sabéis que Está el tema de 2x4 4x4, etcétera Entonces cada cuatro compases Vamos a poner que cambien ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos todo Venga, voy a cambiar el fondo Creo que había un aleatorio No Este no era Aleatorio Bailarines Que cambien los movimientos Vaya caos Que voy a poner aquí Aleatorio también Pues esto es lo que os proponemos ¿Vale? Cada uno Que se cree Su propio Videoclip O su propio Mundo De Star Wars ¿Vale? No obstante Voy a abrirme aquí toda vez Otra pestañita ¿Vale? Para Pasaros el enlace A esas actividades Que os he comentado ¿Vale? Vamos a ir por aquí Está por aquí Ahí estamos Voy a probar ahora Y decíamos Actividad 15 Ahí estamos Voy a silenciarlo Para que no os moleste Entonces Lo que se propone Para que hagáis De aquí a que tenga lugar El próximo directo De Geodidrone Es O un mundo de Star Wars En este primer enlace O Un videoclip En este segundo enlace ¿Vale? Si queréis hacer las dos cosas También Completamente libres ¿Vale? Para hacerlo Y una vez Una vez que tengáis Hecho el nivel Vamos a ver Que tal queda Lo que pasa es que Ahora ha vuelto a cargar Sin querer Se conoce que al cambiar De pestaña Se lió un poco Vale Vamos a ver Era eventos Cada cuatro compases Mundo Aleatorio Este de aquí Bailarines Que hagan el movimiento siguiente Y Aleatorio Ah lo que pasa Que se silencian las dos Cachese la mar Venga Lo quito Vale Vale Le he metido un pequeño cambio Y ya con esto Termino ¿Vale? Cada cuatro compases Cambia Dentro del efecto vintage A un aleatorio ¿Vale? Pues Si os mola Como ha quedado Lo podéis compartir ¿Vale? Lo podéis enviar Copiando el enlace Por ejemplo Si queréis ver Como ha quedado este Pues Os lo pongo aquí En el chat Entonces al hacer clic aquí Me abre Esta ventanita ¿Vale? Y aquí le podéis dar Y aquí le podéis dar a ejecutar Y podremos ver nosotros el video ¿Vale? Lo que pasa es que está tardando en cargar Pero bueno Ahí lo tenéis O también lo podéis descargar En vuestro ordenador Como animación ¿Vale? Voy a probar Para que veáis un poco Como funciona También lo podéis compartir Aquí directamente Por Facebook Por ejemplo Si lo comportáis aquí Y nos etiquetáis Geodidrone Pues nos enteraremos también ¿Vale? Por Twitter Lo dicho Se puede enviar a vuestro teléfono Haciendo Creo que era con un QR Me parece A ver Sí Entonces vosotros Abrís la cámara Hay algunos que necesitáis Aplicación Extra Y hay otros teléfonos Que directamente Con la cámara de foto Reconocen el QR ¿Vale? Y podéis abrirlo Y a ver Mientras carga esto Que lo tengo con los datos Para no consumir wifi Y lo dicho También podéis descargaros La animación Que voy descargándola Ya de paso Ahí está Vale Ahí agrí Y le doy aquí a run Ahí estáis oyendo ¿Vale? Pues esto Es lo que os proponemos Que os Lo compartáis Una vez que lo hayáis hecho Una vez que os haya gustado Como ha quedado Que lo compartáis Tanto Puede ser en Facebook O en Instagram O en las dos Y puede ser La actividad de Star Wars O puede ser La actividad de Fiesta para bailar ¿Vale? Por cierto Si queréis ver como queda Esta animación Que me he guardado La tenemos aquí ¿Vale? La voy a abrir Y aquí está ¿Vale? En este caso Es solo animación ¿Vale? No se escucha el sonido Pero sí que Os muestra El vídeo Animado ¿Vale? Esto si lo queréis Por ejemplo Los típicos GIFs Que podéis compartir También sirve con eso ¿Vale? Bueno pues nada Hasta aquí Hemos llegado Esperemos que os haya gustado La idea También recordaros Cuando termináis la actividad Si por ejemplo Una de dos O estáis vosotros solos O estáis con vuestros padres Y tienen impresora en casa Vosotros podéis poner aquí El nombre Y os aparece Para poder Descargarlo ¿Vale? Le podéis dar a imprimir Y tenéis vuestro certificado Ahí estamos ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido la idea? Ya veo que a Elena le ha gustado Que tiene mucha chicha Pero aparte de que tenga chicha Lo importante también Es que sea divertido ¿Eh? Así que Y yo Vamos yo por lo menos No sé vosotros Pero yo me lo he pasado Como un enano Aquí programando ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si se me queda algo Por deciros Recordad eso Lo que decía Elena Que no os preocupéis ¿Vale? Aquellos que os habéis A juntar un poquito más tarde Este directo se va a quedar grabado O sea que no os preocupéis Podéis verlo cuando queráis De aquí a que salga El próximo Y de todas maneras Se queda ya para siempre Es decir Tenemos una lista Voy a salir de la pantalla A ver Aquí Ahí Vamos a poner por aquí El canal Y lo dicho El tema de los avisos Si conseguimos llegar a 100 Suscriptores Vamos a poder habilitar La opción de comunidad ¿Vale? Y ahí vamos a poder avisaros De lo que vamos a hacer En el día concreto Lo que se va a subir Posibles cambios Colaboraciones Como la que hemos hecho Pero de momento Os tendréis que conformar Pues eso Con enteraros Si os queréis enterar En las otras redes sociales Que tenemos ¿Vale? En Facebook En Instagram Sobre todo ¿Vale? Entonces Luego os comentábamos Todos los directos Desde que empezamos A hacer directo Pues con CodeSpark Los tenéis En esta lista de reproducción Además Se quedan grabados Con su portadita Además recortados Para que no tengáis Que tragaros Toda la cuenta Desde que Se empieza a emitir Hasta que empieza Concretamente el directo O sea que no os preocupéis ¿Vale? Se queda todo por aquí Guardadete Nada No me enrollo más Espero sinceramente Que os haya gustado Nos vemos La semana que viene Con alguna otra cosita ¿Vale? Ya veremos Ya veremos Que se está gestando por ahí ¿Vale? Pero habrá Habrá cosita Y por supuesto Para aquellos que estéis siguiendo La serie de microtips Recordaros Que esa serie Se publica todos los martes A las 4 de la tarde ¿Vale? Ahora mismo estamos Con lo de edición Y publicación de vídeos ¿Vale? Es un poquito quizás Más avanzado Pero para la gente Que queréis hacer Pues por ejemplo Lo que estoy haciendo Yo ahora mismo aquí Que es emitir Contenido de vídeo Por YouTube Pues aquí Se explica ¿Vale? Pasito a pasito Cada episodio Lo dedicamos A una cosa en concreto Y os puede venir Bastante bien ¿Vale? Tal y como dice Elena Muy buen fin de semana Feliz fin de semana Nos volvemos a ver las caras Por aquí Muchísimas gracias a todos Por haberos pasado por el directo De verdad Se agradece la compañía Se agradece la interacción Y nos vemos En el próximo directito De robótica y programación Un saludito